Desde la CEDAMA se vienen realizando varias jornadas de siembra. La CEDAMA tiene una meta para contribuir al medio ambiente. Para este año y en nuestro plan de desarrollo tenemos la meta de cumplir 25 mil árboles. Estamos trabajando este año con una meta de 7 mil árboles y para eso pues nos hemos venido articulando con varias entidades, inclusive entidades del sector privado, como por ejemplo lo hicimos hoy. Nosotros nos acompañó una empresa que se llama Ibisu, de jóvenes empresarios. También estuvieron los muchachos de Expo Arte, estuvimos con Defensa Civil, Gestión del Riesgo, Cuerpo de Bomberos que nos ayudó a ir atando nuestras plantas, algunos vecinos del sector, todo el equipo técnico de la CEDAMA y así nos hemos ido articulando para lograr que estas siembras sean vinculantes y que la gente también participe de ellas y se encargue luego de apadrinar estos arbolitos que se han ido sembrando por la ciudad. Estas jornadas se están realizando en varios sectores del municipio, donde diversas instituciones se han sumado. Por ahora lo estamos empezando en la zona céntrica, estamos tratando de embellecer nuestra ciudad con el ornato público, sin embargo también hemos venido trabajando todo lo que es la recuperación de los parques, como lo estamos haciendo en el Parque de los Comerciantes, un parque que estamos recuperando su ornato, que estamos adecuando las materas para continuar allí sembrando estas flores que están luciendo en la ciudad. La CEDAMA actualmente viene visitando la zona rural, escuchando a las comunidades. Venimos desarrollando en la zona rural, hace parte de la extensión agropecuaria que presta la Secretaría, nos dirigimos directamente a los campesinos, escuchamos todas sus situaciones, damos la asesoría que corresponde, yo creo que es un momento en el cual nuestros campesinos requieren la presencia institucional y pues bueno, nosotros como servidores públicos estamos para servirle a la gente, es la directiva del señor alcalde, John Jairo Gómez Aguirre, así que por eso estamos haciendo este recorrido en la zona rural. Estuvimos la semana pasada en San Antonio, esta semana estaremos haciendo recorridos otra vez allí por los lados de Monteloro, así que poco a poco vamos dando cobertura y visitando a nuestros campesinos, conociendo de primera mano sus necesidades. El secretario recientemente estuvo en el consejo dando a conocer las acciones que viene desarrollando en el municipio. El consejo municipal digamos que es una corporación muy importante, allí los señores concejales pues me citaron a rendir un informe de un cuestionario que se me hizo, en el cual se tocaron varias preguntas, dentro de las cuales se tocó el tema de la escombrera, un tema que es muy importante, en estos momentos venimos haciendo actividades de recolección de escombros, yo creo que la ciudadanía ya se ha ido enterando que desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, desde la CEDAMA pues hemos venido trabajando en articulación con las otras dependencias de la alcaldía para recuperar estos puntos críticos de escombro y por eso el señor alcalde también ha dado directrices muy claras sobre el actuar de la policía, a la cual se le ha pedido que por favor se comisen las carretillas, se quiten los caballos y empiecen a ejercer el tema sancionatorio con agresividad y no solamente para el dueño de la carretilla sino también para quien pague para que estos escombros sean mal depositados en lugares que no están autorizados. Hoy en día los carretilleros tienen un espacio que es atrás del coliseo de feria, un espacio que es provisional, el cual estamos limpiando continuamente y en el cual estamos ya trabajando en un sitio que sea definitivo para resolver ese problema a la ciudad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Teleuro Producciones